Hay algunas cosas muy interesantes. Primer punto. Fuera la idea de Lula moderado. El día que Lula ganó la elección, yo estaba acá en tu programa del domingo. Y cuando analicé el mensaje, dije, este es un mensaje bien encuadrado dentro de la lógica del socialismo del siglo XXI y esto no va bien. Yo lo anticipé. Ahora nos encontramos con que Lula es un totalitario. Y la señora que está en la mesa con Johnny, mi compañera de fórmula, Victoria Villaruel, los dos señalamos el peligro que es Lula como parte del socialismo del siglo XXI. Uno. Dos. Desde mi punto de vista, Pablo ha dado una lectura correcta de cómo se enfrentan estas cuestiones. Si vos me preguntás a mí en lo personal, te diría, yo con esa gente que tiene las manos manchadas de sangre, no me siento de ninguna manera. Posición personal. ¿Como jefe de Estado? Cuando vos sos un jefe de Estado, cuando vos sos presidente, tus preferencias tienen que quedar al lado y vos estás brindando un servicio a tu país. Bien. En ese contexto, vos te tenés que sentar, pero cuando te sentás, si vos sos una persona que tiene una estatura moral digna del cargo que está ejerciendo, condenás a un asesino como Maduro, condenás a Cuba, condenás a Nicaragua, condenás a todos aquellos que persiguen a los que piensa distinto, condenás a todos aquellos, sí, que no respetan la democracia, condenás a todos aquellos que tienen un relato muy lindo y se terminan cargando los derechos humanos y son solamente parte de un negocio. Javier Milei, el fin de la inflación. ¿Arrancamos por donde conversamos? ¿Arrancamos? Estábamos con el tema de la inflación, mejor, más oportuno. Bueno, conecto con lo que estábamos hablando. Exactamente. ¿Cae la demanda de dinero? ¿Se acelera la circulación de dinero? Sí, exactamente. Lo voy a explicar con algo técnico, pero que si lo entendemos, vamos a ver el tamaño del problema que tenemos. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Cuando sube la tasa de interés, vos qué haces? Te desprendes de dólares y te pones en activos en pesos y de esa manera te hace bajar el tipo de cambio. Ahora, si vos te fijás, ¿qué es lo que estuvo pasando en el último año? Subió la tasa y subió el tipo de cambio. ¿Por qué pasa eso? Porque te estás desprendiendo del dinero. Es la previa de un AIPER. La caída de la demanda de dinero es la previa de un AIPER. Entonces vos tenés un problema con la emisión monetaria pasada, porque la política monetaria tiene rezagos. 18 meses. Exactamente. Y vos tenés que emitiste 16 puntos del PBI en 3 años. Tenés un problema enorme con lo que pasó. Tenés un problema enorme con el presente, por el déficit fiscal, los engendros del dólar soja y todo eso. Y tenés un problema enorme con la emisión monetaria futura, que son las LELICS. Hoy, esos pasivos remunerados, cuando lo tomamos en términos de base monetaria, estamos en los niveles del primer trimestre de 1989, la previa de la AIPER. Para vos, el peso es irrecuperable. El peso es un producto que no tiene demanda genuina. Cuando vos... Por eso, por eso. Si no tiene demanda, es irrecuperable. Exacto. Lo vamos a poner así. ¿Cuánto vale una botella de vino, o el mejor vino del mundo, en una sociedad de astemios? Nada. Cero, no lo tiene nadie. Ah, pensé que ibas a hablar de un... El mejor vino del mundo es Petrus, y vale mucho porque hay una demanda enorme. Sí, pero en una sociedad de astemios... En una sociedad de astemios... Es un jarrón chino. En una sociedad de astemios vale cero. ¿Qué quiere decir que valga cero el dinero? O sea, la demanda real del dinero. Quiere decir que los saldos reales, entonces, tienen que ser cero. Los saldos reales, la cantidad de dinero dividido en el nivel de precio. Cualquier número que vos le pongas, de cantidad de dinero, inexorablemente, porque como nadie lo quiere, que tenés un problema de precios tendiendo infinito. O sea, tenés siempre el problema de inflación. Entonces, querer imponerle por la fuerza un producto a la gente, es lo más estúpido que hay. Eso es lo que trata de hacer la política. ¿Sabés por qué lo trata de hacer? Porque la política se beneficia de algo que se llama señoriaje, que es el financiamiento... ¿Por qué en vez de la política no decís el gobierno de Alberto, Cristina y Massa? No, porque si vos mirás, desde que se creó el Banco Central en 1935, que dicho sea de paso, se creó por 40 años, vos lo que tenés es que, salvo en el periodo de la convertibilidad, todos hicieron uso, abuso, obsceno de la maquinita. Por algo le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Por qué? Porque justamente es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien con la inversión monetaria. Javi, me permitís, porque lo que charlábamos con él, yo le decía a Luis, quiero analizar el fenómeno Milley desde Milley. A ver, ¿cómo lo ves vos? Pero dejame que te pregunte esto. Sí. Esto que conversamos todos los días, ahora estás vos, pero otro día hay otro encuestador. Tenemos la encuesta de Taquion, que se ocupó de, ¿a quién le saca los votos Milley? ¿Vos crees que tus adherentes, el crecimiento de tus adherentes, se da porque creen en todas tus propuestas y están consustanciados con tus propuestas? ¿O sos vos el fenómeno que representa el antisistema, el establishment, lo novedoso y lo distinto? Primer punto. Yo no soy antisistema. Antisistema establishment, dije. No antisistema democrático. Porque esa es la otra pregunta. Exacto. Hay quienes dicen, Milley es el antisistema democrático. Por eso. O es antisistema de establishment. Una cosa es el antisistema, yo juego dentro de las reglas de juego del sistema, por lo tanto no soy antisistema. Tenés un discurso antisistema, perdón. Yo no creo que sea el discurso antisistema. Es una posición contra el statu quo. Ese es el punto. O sea, mi ataque al statu quo es distinto que el sistema. Yo no cuestiono el sistema, yo no pongo en jaque el sistema. Con este mismo sistema, Argentina, en 1860, que puso en marcha la constitución de Alberti. Clarifiquemos qué sistema. Sistemas democráticos. Ejemplo, la constitución de Alberti en 1853, con la anexión de Buenos Aires en 1860, Argentina arranca siendo un país de bárbaros, en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. O sea, el problema no es el sistema. ¿Y por qué te votas como dice Pablo? ¿De dónde salen tus votos? Yo lo que creo es que no hay nada más poderoso sobre el universo que cuando a una idea le llega el momento. Es decir, cuando vos mirás, la casta política en los últimos 40 años ha fracasado sistemáticamente. Es decir, son un fracaso. O sea, la gente cada vez está más pobre. Es decir, nadie cuestiona el sistema, pero cuestiona los resultados. Hay, te diría, a ver, un cuestionamiento. A ver, lo puedo ir un poquito más atrás. ¿Cómo arrancó el movimiento, por decirlo de alguna manera? Arrancó con los jóvenes. ¿Por qué arrancó con los jóvenes? De hecho, hoy en los sub 30 nosotros estaríamos midiendo 60%, con lo cual, digamos, superganamos en primera vuelta. Es más, podríamos ganar en primera vuelta con los sub 45. Pero lo más... Lo más 50... Te desconfían un poco más. Bueno, está bien, digamos, porque la gente, digamos, también tiene aversión al riesgo y como nosotros somos el verdadero cambio, a veces cambiar implica asumir riesgo. ¿Sabes qué? El pescado en Egipto, para los judíos, era muy seguro. Ahora eres esclavo. O sea, hay gente que prefiere ser esclavo y estar tranquilo y hay otros que preferimos una libertad riesgosa antes de ser esclavos. Te pregunto, Javier, ¿y no será que vos encarnás la bronca? Porque, a ver, tu propuesta sobre el bauche de educación, o sea, te digo por decirte algo. Yo no creo que toda la gente lo tenga tan claro. No, no, pero me parece que... Por eso quiero ir... Dado la descripción que hicimos, CETARIA, recién, vale la pena entender por qué arrancó ahí. El punto es el siguiente. Los jóvenes, en general, son rebeldes contra el status quo. El status quo, lo políticamente correcto hoy, ¿qué recita? Izquierda. Es izquierda. Más moderada, menos moderada, más reaccionaria, pero es de izquierda, es de izquierda. Digo, de hecho, muchos se tragaron el sapo de Lula moderado y yo estaba acá y te dije, esto no es moderado, este es un zurdo salvaje y efectivamente te está mostrando que lo es, que persigue opositores, digamos, que avala dictaduras, que se abraza con los que tienen las manos manchadas de sangre. Punto uno. Entonces, los chicos, digamos, los más jóvenes tienen, digamos, eso que es el revés del status quo que hoy es de izquierda. No te quiero interrumpir, pero mientras tanto veamos el cuadro etario, porque está bueno para... Segundo punto, segundo punto, es, básicamente, tienen menos tiempo de exposición al lavado del cerebro, digamos, postmarxista y todo lo que es la educación argentina que te lava el cerebro para que seas de izquierda. Entonces, eso también, digamos, favorece. Otra cosa que también juega un rol muy importante, vos, cuando un joven va al colegio y el profesor le empieza a vender cualquier pavada, ¿qué hace? Va, se mete en YouTube, chequea y dice, pará, me está mintiendo y entonces cuestionan y está lleno de videos de instituciones públicas que agreden a los seguidores, digamos, de la Cidad de la Libertad. Dejame que te diga algo. Eso que hizo, lo fortaleció y recrudecieron. Y voy a la última parte, así remato. Y después vino la pandemia. Vos, tenés el televisor, podés hacer zapping, pero vos no podés hacer zapping de tu hijo. Y tu hijo te dijo, Milei, Milei, Milei. Y un día quisiste, escuchaste a Milei. Y ahí es cuando se empezó a expandir y es lo que estás viendo hoy. Entre los hombres, ahí está, dale. Ahí está, esto es la encuesta de Taquion. Crece entre los hombres más de 30 puntos. ¿Por qué entre los hombres más fácilmente que con las mujeres? Porque los hombres están más identificados con los problemas materiales, con los problemas de la economía. Y eso hace, a ver, digo, ¿de dónde vengo yo? Digo, ¿cómo me conocen ustedes? Haciendo economía. Haciendo economía. Entonces... Cuidado con eso, porque hoy hay más mujeres economistas o estudiando ciencia económica que hombres. No, no, no. Y muchas mujeres te van a decir, para la que lleva la economía de la casa soy yo, ¿eh? No, no, pero a ver, lo voy a, a ver, no, 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 está bien. No fue dicho con ese concepto. Está bien. Hoy hay muchas más mujeres que hombres estudiando. Por lo tanto, o sea, eso en términos dinámicos tiene unas implicancias sobre el mercado laboral. Impresionante que algunas mujeres lo ven, otras no. Es decir, mujeres inteligentes, sabias como Victoria, lo ven, como la maravillosa Diana Mondino que hoy se sumó a nuestras filas, ¿sí? Que va a ser la candidata a diputada, la primer candidata a diputada nacional por Cava, ¿sí? Que además se va a encargar, digamos, a impulsar las relaciones exteriores, la integración de Argentina en el mundo. Ahí está, ahí está. Estamos hoy a la mañana. Sí. Qué sugestiva esta foto. ¿Por qué? Sí, y por la cancillería. Por la cancillería. Por la cancillería, a propósito, te he hecho. Sí. Bueno, estábamos ahí, nos sacamos las fotos. No, pero mirá esto, esto es tremendo, esto es tremendo. Viste que tenés la Plaza San Martín. Sí. San Martín es el padre de la patria, es el libertador. ¿Y? Está enjaulado el monumento. Sí, bueno, esto es una metáfora, es una metáfora importante. Me comprendes el daño que nos hizo el socialismo. Entiendo. Nos enjaula a nuestro libertador. Ahora, te digo esto, ¿qué opinas de esto? A ver si esto explica también tu voto. Porque es para analizar. Mirá. Maestro, escúchame, habló Cristina, ¿qué te dejó que te haya marcado en esta tarde? En esta lluviosa tarde. Mirá, te soy sincero, nosotros venimos con un movimiento del barrio de Villa Urquiza. Venimos con la Murga a apoyar acá a Cristina. ¿Qué candidato te gusta? Sí, me gusta Cristina. Cristina no se presenta, decime un candidato. Milley. 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 ¿Vas a ver Cristina Milley? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Como te digo, estamos apoyando un movimiento y me parece que lo mejor hoy en día es Milley. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias, gracias. Había dos. ¿Cómo se llega de Cristina Milley? Parece chico, parece joven. Sí, vamos, esto es interesante. Esto es una, solo una muestra de algo que... Sí, sí, sí. Digamos, nosotros lo hemos anticipado, o sea, el propio Eduardo Feisman acá lo dijo. Cuidado, porque le está barriendo el segmento joven al quiserismo le está haciendo un desastre. Cuando Cristina se enoja conmigo, no se enoja porque me quiere levantar... Está absolutamente indignada porque le estamos barriendo lo que era su bandera, que era la juventud. Dicen que Cristina te levanta para ningunear junto por el cambio y elegirte como adversario. No, esa es la lectura junto por el cambio. Lo que pasa, de verdad, la señora está profundamente enojada porque le estamos haciendo un desastre en los segmentos setarios joven y le estamos haciendo un desastre en la provincia de Buenos Aires. ¿Por eso te quiere pegar con la imagen de Cavallo? Orgulloso que me pegue con la imagen del mejor ministro de Economía de la historia. Y por eso dicen que vos le pegas más a Junto por el cambio que al kirchnerismo porque no querés que se te pianten estos votos cabeza de termo algunos pueden decir al kirchnerismo. No, no, digo, los votos cabeza de termo en general. Vos estás laburando votos, yo como no voy a la casa de votos no tengo ningún problema. No lo hago por casa de votos porque no usé nunca ese término. No, bueno, utilizaste términos peores. Y los peores términos se los dediqué siempre al kirchnerismo. ¿Sí? A Cristina. No hay persona más anti kirchnerista rabioso en la Argentina que yo. Sí, más que contra otro dirigente de Junto. Nadie tiene una cucarda más grande que es la que se llevó Cristina. De hecho, hasta le he dedicado un libro al kirchnerismo pegándole. Se llama Lectura de Economía en Tiempo del Kirchnerismo y es sangriento. De hecho, está el grito de Walsh, ¿viste? Digamos, o sea, esa es la tapa. Así que imaginate la paliza que le he pegado sistemáticamente. ¿Te imaginas hoy en un balotage conjunto por el cambio? En la nota te lo llevé a vos y a Mariano. Fue la primera vez que fuiste a un estudio de televisión. Sí, claro, por eso nos echan la culpa a todos nosotros que dicen que lo inflamos. Hay gente que no sabe lo que es el mercado, ¿no? Fuiste con Dios. Porque en el fondo, digo, vos podés poner lo que se te dé la gana, pero hay algo que se llama en televisión en el mercado que es el control remoto. Te hicieron Zapini. Está bien. Digamos, se terminó el show. Pero pará, no llegaste. ¿Cómo se conecta el voto Kirchnerista con el voto de Milley? Porque en realidad el liberalismo es la expresión, ¿sí? De los oprimidos que se rebelan contra el sistema. Y antes de la rebelión podías estar con Cristina y te vendían la épica de la rebelión. Hoy la rebelión es, yo vengo a patear este sistema que me empobrece, que me quitó el futuro, ¿sí? Está acá. ¿Y sabés cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una explicación estilizada, si querés, en términos políticos le diría en narrativa, yo no usaría ese término, pero que es una explicación consistente, que es lo que nosotros llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta es lo que explica la decadencia argentina. Sí, claro. Perdón, una brevísima pausa y seguimos. Si querés redondear brevemente esto y hacemos la... Mirá, el modelo de la casta está basado en una idea que dice, donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas. Los derechos alguien los tiene que pagar. Si vos ese derecho lo tenés que pagar, digamos, los recursos son finitos, con lo cual tenés una inconsistencia. La economía lo resuelve fácil. ¿Cómo lo resuelve el político? Con la justicia social. Esa justicia social que se manifestó en 22 crisis que tuvo Argentina, 20 son de origen fiscal, ¿sí? Argentina, que máximo desfaltador sería el de la historia, inflación por las nubes, la tercera inflación más alta del mundo, ¿sí? En histórico, o sea, presión impositiva insoportable. ¿La consecuencia cuál es? De ser el país más rico del mundo, 140 al paralelo, 45%. A la vuelta nos dice el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ah, sí, tiene un candidato. ¿Tu candidato a gobernador por Buenos Aires va a ser Guillermo Obritos, el intendente de Chivilcoy? Nosotros con Guillermo tenemos una excelente relación y es una persona justa para el cargo, ¿no? Porque ¿cuál es el principal problema de la provincia de Buenos Aires? ¿La inseguridad? Es policía. Es un hombre que fue comisario durante 30 años de una actividad destacable. Fue condecorado, tiene dos tiros, se bancó dos tiros encima peleando contra los delincuentes y es una persona súper formada, viene del vecinalismo. Sí, también estuvo con el Frente Renovador. Y él entró a la política con Francisco de Narváez. Y después, digamos, él formó un partido vecinal, fue dos veces intendente, no es ni del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio. Gracias, Javier. Nos quedamos sin tiempo. O sea, dijiste sí. Estamos trabajando en poner el moño. Gracias, Javier. Gracias, Luis. Muchísimas gracias.